Esta semana en La Entrevista Tony Dice es tu hermano, ¿qué opinión te merece todo lo que está sucediendo en estos días? Es lamentable que suceda en este tipo de situaciones Todo el que tiene hijos entiende lo que yo siento Porque yo creo que el amor de un hijo es sobrenatural Una nota de amor con Uisi, el sobreviviente ¿Qué tal mi gente hermosa de Santo Domingo? Esta semana vamos a estar en La Entrevista Así que bien contento de estar compartiendo con la gente hermosa de Santo Domingo Y con todas las chicas hermosas dominicanas Yeah La Entrevista con Tafne Guzmán Todos los domingos a las 10.30 de la noche Por Teleantillas, eres tú